La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood le dio la victoria a 1917 con el premio de Mejor Película en la entrega número 77 de Los Globos de Oro, en la que el productor y creador de dicho filme también fue reconocido en la categoría de Mejor Director. En la categoría también se encontraban las cintas El Irlandés del director Martínez Corsese, Historia de un Matrimonio de Noah Baumbach, Joker de Todd Phillips y los dos papas del brasileño Fernando Meireles. Joaquin Phoenix fue reconocido con el Globo de Oro a Mejor Actor por su participación en Joker, toda vez que René Silweaver consiguió lo propio en la categoría femenina. Brad Pitt resultó galardonado como Mejor Actor de Reparto y Laura Dern en su rama por la cinta Historia de un Matrimonio, en la que compartió créditos con Scarlett Johansson y Adam Driver. La producción Parásitos del director surcoreano Bong Joon-ho obtuvo el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera. Como Mejor Guión, la cinta Érase una vez en Hollywood logró dicho galardón, mismo que se sumó al que había obtenido en la categoría de Mejor Película en el género de Comedia o Musical. Fue en las categorías de Película de Comedia o Musical en la que Taron Egerton se hizo del premio a Mejor Actor, mientras que en la rama de Mejor Actriz, Agua Fina lo logró gracias a su participación en la cinta The Farewell. La comediante y presentadora de televisión Ellen DeGeneres recibió el premio Carol Brunet, mientras que el actor estadounidense Tom Hanks fue reconocido por su trayectoria cinematográfica con el premio Cecil B. DeMille. Por otro lado, el músico británico Elton John recibió luego de 25 años su segundo Globo de Oro, ahora por la canción original de su película biográfica, el tema I Am Gonna Love Me Again, durante la septuagésima séptima ceremonia que se celebra en la ciudad de Los Ángeles, California. En el ámbito de la televisión se otorgaron premios en las siguientes categorías, Mejor Serie de Televisión, Sucession, Como Mejor Actriz en una Serie de Televisión, Olivia Colman y Como Mejor Actor en una Serie de Televisión, Brian Cox.